en la mayoría de las religiones siempre nos piden una cosa caminar el camino recto en el cristianismo se nos exige caminar el camino recto hacia dios en el islam se nos exige caminar el camino recto hacia la en el budismo se nos exige caminar el camino recto hacia el estado del buda hinduismo también y todas las mayor religión y las que no son tan mayor siempre hablan en la mayoría de ellas del camino recto espiritual pero qué significa esto del camino recto espiritual cuando todo es cambios toda la realidad siempre mira a tu alrededor siempre está cambiando cuando todo es caos y cuando entramos a física cuántica nos damos cuenta que a nivel fundamental de la realidad todo es caos nada es predecible nada es medible aunque como caminamos un camino recto cuando vivimos en un mundo curviado y esa es la pregunta que me está tocando la puerta de mi conciencia que quiero explorar aquí contigo porque creo que tengo una respuesta y es la siguiente caminar el camino recto my friend no se trata de no cambiar no se trata de nunca modificarse uno mismo de nunca alterar su curso sino se trata de que a pesar de que cambias a pesar de que alteras tu curso a pesar de que bailas en el ritmo de las circunstancias y la perfección de la realidad a pesar de todos los cambios siempre a nivel espiritual a nivel espiritual te mantienes en el camino recto de ser uno con dios de amar infinitamente la realidad amar al anciano amar al niño amar al pedófilo amar al asesino amar al político amar a tu madre amor incondicional a pesar de todos los cambios que surjan en tu realidad nunca curviar esa única cosa que siempre está en comunión con dios siempre tiene hambre de cercanía trascendente de cercanía hacia lo altísimo siempre estás perfeccionando tu espiritualidad y para mí eso es el camino recto es un camino interno y si afuera nunca va a ser recto es imposible que sea recto es imposible que tus creencias sigan iguales imposible que tu actitud que tus emociones siempre estén rectas no podemos no podemos limitar la existencia no podemos darle un parámetro a la experiencia pero lo que sí podemos o al menos debemos hacer nuestro mayor intento nuestro mejor esfuerzo es que a pesar de todos los cambios siempre nuestro espíritu se mantenga recto mirándose a sí mismo auto reflejándose en su eterna abundancia recordándose su máxima prosperidad revelándose en la mirada de un niño explorándose a través de la meditación dándose a través del amor eso para mí el camino recto el camino recto empieza aquí my friend wake up el camino recto aquí aquí en tu espiritualidad allá aquí te veo en el camino recto